Unas seis empresas internacionales tienen la intención de establecerse en Ciudad del Carmen derivado del impulso en materia petrolera que se le ha dado al municipio, aseguró el secretario del Ayuntamiento, Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, al asegurar que empresas nacionales también se han acercado para realizar diversos trámites que les permita operar en la isla. Son empresas nacionales y algunas extranjeras, como recientemente ustedes han podido observar que existe el interés de lugares en donde los temas energéticos y del petróleo son muy importantes, como lo es en Inglaterra, pues han estado acercándose para que tengamos experiencias de trabajo conjunto con el municipio de Carmen y con el estado de Campeche. Hemos recibido la visita de aproximadamente seis empresas de diferentes lugares del mundo y por supuesto de nivel nacional. El Ayuntamiento de Carmen considera que el tema de las inversiones al municipio representa una oportunidad no solo para los empresarios, sino para la economía local, que se ve beneficiada por la creación de fuentes de empleo y el incremento del sector servicios. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.